¿Qué es Trujillo? Y la Sierra de la Libertad también. Y visitaba colegios porque yo inconscientemente tenía la idea de hacer un documental antes sobre colegios. Y ya cuando me puse a hacer el guión salió la historia del profesor. Mi equipo siempre ha sido muy pequeño. En Chicama el cine mismo y la producción que era un poco más complicada exigía no ser tan mínimo. Pero aún así escogimos para cine, en realidad era un equipo súper mínimo. Porque eso te da la libertad de poder filmar, meterte en las locaciones que son reales. O sea que no las armamos, que no son sets. Y poder entrar en esas realidades sin intervenir mucho. O sea para que la gente o los que están ahí se comporten naturalmente. De tipo documental. Claro, nosotros justo terminamos de editar Chicama para el festival unos días antes. Creo que ya empezó el festival y justo nos dieron la copia final. Entonces llegamos a Las Justas y no esperábamos. Claro, era nuestro primer festival en el que íbamos a participar. Entonces esperábamos que sea una película peruana, tenga por ahí su público, alguien que le guste. Como en mis anteriores películas le gustaba a una gente y a otras no. Entonces esperábamos que le guste a alguien al menos. Pero lo que no esperábamos era que casi todo el mundo empezó a hablar de la película, le gustaba la película. Incluso ganó el premio del público, de la crítica. Y el jurado también nos dieron una mención. O sea, a todo el mundo le gustó. Y eso nos sorprendió bastante. Y claro, estuvimos contentos. Este 19 de septiembre es el estreno de Chicama en Trujillo, Chiclayo y Piura. Va a estar en Cinemark y Cineplanet. Entonces los invito. Es una historia trujillana y en sí norteña. Es una historia que nos representa. Y nada, vayan a verla. Les va a gustar. Gracias.